¿Por qué ese desgraciado se molestó al verte? ¿Por qué? Porque... Porque me vio calato, mamá. Lo que hasta ahora yo no entiendo. ¿Tú qué hacías calato en la casa de los cotitos? Mamá, yo estaba muy confundido. Nunca antes una chica me había pedido dar el siguiente paso. Entonces hablé con Tito, con Pepe, hijo, él y... ¿Y? Y... 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 Más tarde te cuento, mamá. ¿Qué te dijeron esos pesumientos? Ellos me dijeron que... que lo que Alicia quería... Que Alicia quería chiquitengo, mamá. Entonces me dieron una clase didáctica. Mamá, mamá, ¿a dónde vas? ¡A matar esos pesumientos! Así que corrompiendo a mi cachorro, ¿no? Tante con mis problemas como para aguantar tus tonterías, ¿ya? ¡Tú no te mueves de acá! ¿Dónde está cuerpo, Keon? ¿Dónde está? ¡Ven acá, oye! Tú, ven acá. ¡No, no te haces loco conmigo! Ven acá. ¿A qué le pasa esto? ¡Sí, estoy loca! Loca de indignación, de rabia. Así que corrompiendo a mi Johnny, ¿no? Pero si ustedes creen que esto se va a quedar así, están equivocados. ¿Por qué tiene esto? Está loca, saco. Para mí, ¿qué es algo que le dijimos a Johnny? A lo mejor no siguió nuestros consejos y no campeonó. A lo mejor, compadre. A lo mejor, esa vaina. Encima se trae una larga a mis espaldas. ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos ahí, Juan! ¿Qué pasa, reina? ¿Por qué tanto escándalo? ¡Tu hijo y estos pesuñentos se están corrompiendo a mi Johnny! Reina, ¿qué te estás refiriendo a mi hijo? ¡Tu hijo y estos dos degenerados se están metiendo en ideas pornográficas a mi Johnny! ¿Qué cosa? Vieja, nosotros solo le dimos unos consejitos de hombre a hombre. ¿Sí o no, tío? Eh, ve, ve, sí. Así es, Charito. La noviecita de Johnny le ofreció su tesorito y como mis sobrinos calichis. ¿Qué tesorito en ocho cuartos, oye? La chica lo único que quería era dar el siguiente paso. Ya, pues, señora reina, no se haga, pe. ¿Es un buen cristiano? ¿Qué significa? ¿Ah? ¿Que querías tu chiquitivo? ¡Ah, ya! ¡Basta! 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 Joel, ¿cómo pudiste decirle una cosa así a Johnny? Seguramente lo que esa niña quería era que vaya a conocer a su familia. ¡Ya ven, ya ven! Yo no soy la única loca aquí, ¿ah? Lo siento, Charito, pero si a mí una flaquita me dice que quiere dar el siguiente paso conmigo, solo significa una cosa. ¿Qué cosa? ¡Chiquitivo! Vuelven a decir esa palabra y no les cocino en un mes. No, pero... Charito, por favor, no es para tanto. Mira, nosotros solo le dimos unos consejitos al Johnny como para que se anote un gol de media cancha. Ahí está, claro. Finalmente. ¿Cómo le fue el muchacho? ¿Campión o no campeón o no? ¿De verdad quieren saber cómo le fue? Claro. ¡El papá de la mocosasca se mata a mi hijo por degenerado! ¿Quién le manda calentarle la cabeza así, ah? Yo no sé, Charo, pero tú me respondes por esto. ¿Yo? Sí, tú eres la madre de este delincuente. Pero, 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 vamos a calmar los ánimos. El Johnny también ya tiene edad para... ¡Ya, ya, ya! Suficiente. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Que el suero encontró a Johnny Calato en medio de la sala. ¡Gracias!